suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo una pequeña parte de la vergonzosa rajada que pegaron ayer el programa del salseo nacional en contra de messi os voy a pedir algo mientras que estáis escuchando la vergonzosa rajada en contra de messi leed las cifras que generaba el crack argentino cuando estaba jugando en el barça vamos a por ello eduard romeu te dijo ayer nunca dijo que juegue gratis en el barça esto es una misteria eduard romeu fue vicepresidente económico del barça si que le salían los números no y explicaba esto en ningún momento se planteó la posibilidad no tenemos dinero y el padre nunca le dijo mi hijo fuera gratis aquí no lo desvela en el podcast pero me lo estás diciendo en serio lo dijo eduard romeu nosotros ya sí romeu 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 se ha salvado la persona directa romeu romeu de firma una operación muy perjudicial para el barça y en aquel momento si no nos hubiese concedido esa subjetividad que decimos de poderlo adscribir el Barça no se podía permitir a Leo Messi en ese contexto con el contrato que tenía Messi el Barça no podía hacer ejercicio, el Barça no podía competir a nadie y si alguien quiere jugar gratis, me lo tiene que proponer él, no, no puede decirle usted juegue gratis alguna vez se ha dicho, es que hubiese jugado gratis bueno, a mí nunca se me propuso eso a mí se me dijo, no, pues era un noznúme la liga el primero que dijo lo de que juegue gratis fue el presidente Laporta en una entrevista en una visora de radio, que a mí me pareció alucinante pero que ahora el vicepresidente deportivo un señor con mucho sein, como es Eduardo Romeo que me consta, que vuelva a sacar otra vez el tema de que un trabajador me diga que si quiere que puede trabajar gratis él en su empresa yo he escuchado en los debates decir Messi habría jugado gratis si se lo hubiesen pedido yo lo he escuchado aquí porque él lo ha dicho, por barcelonismo pero él está diciendo no, no, perdóname, no tienes que pedirse a nosotros es lo que debería haber dicho vamos a ver yo en un momento que yo he escuchado aquí en este programa habría jugado gratis por barcelonismo y Laporta nunca se lo pidió aquí lo he escuchado nadie, nadie me sé nunca y él dice hombre, Laporta no tiene que pedírselo claro le ofreceré a él si quiere claro es lógico y la persona encargada de la economía del club si a mí me dice es que era perjudicial para el Barça me sobra todo lo demás te lo crees todo hijo mío a ver, uno de los activos más importantes del club con lo que genera Messi con lo que supone Messi no, ¿qué genera Messi? claro, pero aparte pero el 100% de los derechos de imagen suyos pero es que no es que me lo crea todo es que la situación del Barça es la que es y ahí lo sabemos todos teóricamente ahora está muchísimo mejor claro, estamos hablando hace 3 años y en ese momento hace 3 años el Barça estaba mucho peor que ahora si me dice que es perjudicial para el club la solución es echar a Messi yo, como lo que quiero es el bien del club ni Messi ni el dechar a Messi yo es que flipo de verdad Eduard Romeu que era vicepresidente económico del Barça dice ahora que Messi no le ha dicho que quiere jugar gratis ¿acaso tú trabajas gratis? Eduard Romeu ¿a que no, verdad? entonces, ¿para qué cojones el jugador que más genera o generaba en el Barça va a jugar gratis? ¿por qué no juegan gratis o no jugaban gratis Gerard Piqué? o Jordi Alba o Busquets o el tronco de Sergi Roberto así le pagamos a Messi todo lo que ha hecho por nosotros dejándolo mal delante de todo el mundo menos mal menos mal que este tío no está en el Barça menos mal que este Eduard Romeu está fuera pero vamos a ver que el Barça no podía pagar a Messi el sueldo que pedía te lo compro te lo compro perfectamente pero eso se lo tenías que haber dicho a Messi antes de firmar o sea, tú el que estabas al frente de la economía del club tenías que haber informado a Messi como mínimo una semana antes de que el Barça no puede hacerle un contrato y no que Messi venga en chanclas que estaba el pobre en Ibiza de vacaciones y viene a firmar en chanclas y pantalón corto y al entrar a la oficina y dices es que no no podemos firmarte no hay dinero ¿esto qué es? para los culés y también para los cavernarios que comentan que Messi arruinó al Barça porque cobraba 150 millones les voy a decir una cosa y Suárez que cobraba 100 millones y Piqué que no podía ni correr no podía ni con su alma que cobraba 90 millones y Busquets la tortuga de Busquets ¿eh? porque era una tortuga los tres últimos años de Busquets en el Barça una auténtica tortuga cobraba 80 millones y Jordi Alba 70 sin hablar del cojo de Dembélé de un tal Coutinho que lo fichó Bartomeu por 160 millones el propio Dembélé por 140 millones un tal Griezmann que Atlético de Madrid las ha metido doblada por 120 millones Malcom Douglas fichajes de comisiones esos no han arruinado al Barça solamente Messi el que cobraba 150 millones el que él solo ganaba las ligas solo ganaba las ligas y llevaba al equipo a semifinales la última semifinal la hemos jugado gracias a Messi la última semifinal de la Champions League la hemos jugado gracias a Messi desde entonces nada de nada hasta el día de hoy yo de verdad que un cavernario que Messi le ha destrozado años que raje de él pues lo puedo entender pero que un culé un culé que lleva el escudo aquí raja del mejor jugador en la historia de Barcelona del mejor jugador en la historia de fútbol y lo pone verde eso sí que no eso sí que no no puede ser culé es totalmente imposible que un culé raje de Lionel Messi ¿sabéis cuánto generaba Messi al Barça cada año? más de 200 millones de euros y por cierto para esos palmeros que dicen ahora que Eduard Romeo ha salvado al Barça les voy a decir esto ¿sabéis quién ha salvado al Barça? somos nosotros los socios y aficionados con nuestro dinero ahí lo dejo mejor vamos con el temazo principal como sabemos Messi en su última entrevista ha insinuado claramente que ya le queda poco tiempo para colgar las botas pues bien noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que San Laporta en un gesto de acercamiento a Leo Messi le va a ofrecer el cargo de embajador del Barça en el verano del 2025 es más la misma fuente afirma que incluso Laporta le puede ofrecer el cargo de director deportivo del Barça el mismo que desempeña Deco en la actualidad y que Messi aceptaría uno de esos dos cargos por el gran amor que siente hacia el club de sus amores nuestro querido Barcelona así que ya queda poco para ver a Messi en el club que jamás debió dejar nuestro querido Barça esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos